buenos días señores saben que acabamos de salir de parras de la fuente coahuila parras de la laguna en es parte de la laguna parrase acuérdense que la región lagunera estaba formada por 11 lagunas 11 lagunas y vaya que no me acuerdo cuáles pero la laguna de mayrán la laguna de viesca la laguna de tlabolilo la laguna del rey la laguna de parras no sé cuántos pero eran 11 podemos rumbo a san pedro señores por ahí nos pidieron que fuéramos a la presa de cleto y amairán joven presa están los viñedos era esto vio no es a la uva aquí en el aquí en el en casa madero aquí para para hacer el el vino casi casi puro vino turístico para el turismo pues vamos a pararnos por ahí a comer algo como ves que estoy viendo esas casas blancas que será si no ves vamos rumbo a baila me impresiona que es eso y acuérdense que antes de llamarse barras madero era era vinícola san lorenzo porque me acordé porque aquí está ejido san lorenzo y Gracias. Fíjense que Ahí estoy viendo un letrero Un anuncio de De que hay que cuidarlos Los perritos Dice Los perros tenciosos danos de parras Bonita frase Me enternece esa frase Vaya que Ahora si que hablando de los perritos Los perros, las mascotas Este Pues hay que cuidarlos Pero sobre todo hay que mantenerlos En control Así como los seres humanos Nos tenemos que mantener en control de natalidad También las mascotas Yo digo porque yo tengo Dos perras adultas Pero ya están esterilizadas ¿Para qué? Para evitar que tengan Crías no deseadas Porque después van a andar Por ahí En la calle O sea como perros callejeros Y Pues también los gatos Perros y gatos Hay que esterilizarlos Porque si no se pierde el control Como digo yo tengo dos perras Pero Ahora si que Ahora si que ahí cometí un Pecado de por qué La perra Una de ellas La esterilizamos Yo creo las dos Sin tener familia Las esterilizaron Sin tener cría Pobrecillas Entonces Pues como que no Pero es que no queríamos tanta cría Incluso esas perras Nos las habían regalado No eran No eran No eran de nosotros Y no quisimos ya Que tuvieran cría Ah esta que me está miedo a rebasar Yo quiero pararme por allá En la sombra de un árbol Aquí Aquí A ver Aquí así No No hay entrada Quiero pararme la sombra de un árbol Para desayunar A ver No Estamos en una parada buena Porque En lo de la carretera No es seguro Vamos a pailar Vamos a pailar Paila Paila Coahuila Ayer anduvimos allá Por San Juan de Guadalupe Por allá por Tanque Aguilereño San José del Aguaje Pues no es que les quiera presumir Pero está muy bonito Está muy bonito el paisaje Pura sierra Verde 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 Ya son las 8 8 o 12 Ahí de Paila legramos a Nicolás A ver si le puedes marcar a Nicolás Dile que ahí está el dinero En el estante de la Coca Atrás de los Billay de Jamaica Si tiene el teléfono de Nicolás Debe de tenerlo aquí No sabe Gracias 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 Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video